que editaste hace poco, es poesía. Sí. Muy linda la edición además también, me encantó la edición. Se llama Otros libros. La editorial, sí. Sí, la editorial. Sí, sí. Sí, palabras machitas se llama el libro. ¿Y por qué dijiste que era como mucho lo de poeta? ¿Cuándo uno es poeta? Bueno, porque en el fondo... Tampoco estudia esta actuación y yo te digo actor. Sí, sí, claro. Bueno, pero es que yo creo que no se estudia la poesía, digo, para ser poeta. ¿Por eso? No, porque en el fondo es como no existe en mí, nunca existió la pretensión. No por tener un libro, uno es escritor. No porque el contenido sea de poesía, uno se transforma en poeta. Tampoco es mi pretensión, no me siento de esa manera. Ya. Es más simplemente un proyecto personal, una manera de... De exponerme desde un lugar como que tiene que ver con mi intimidad, pero sin pretensiones tampoco de esa etiqueta, ni mucho menos. También me ha costado en la vida, a pesar de que he tenido un viaje largo, 12 años, haciendo... Bueno, trabajando como actor, siempre me costó un poco llamarme a mí mismo o sentirme a mí mismo actor. Ya lo he asumido un poco más, pero en este caso es un ejercicio como muy desde la afición, desde el amateurismo. No necesariamente es una cosa ortodoxa, como desde la academia, ni siquiera... Es que tampoco fuiste un actor ortodoxo. No. Entonces, por eso lo pregunta es cuánto... No, ya más a una pregunta que es abierta, ni siquiera sé si es real. ¿Cuándo uno se sentirá... No sé, eso habría que preguntarse a los poetas, digamos. Poeta. ¿Con cuántos libros uno se sentirá poeta? No sé si tenga que ver tanto con eso. ¿Y por qué no, digamos, también? ¿Por qué no? Por lo que te digo, porque en realidad no es mi oficio. Creo que cuando algo se transforma en tu oficio y uno lo siente como tal, como... Con lo que de uno vive, dices tú, ¿eso? No sé si necesariamente con lo que de uno vive, pero sí con el quehacer cotidiano, en términos de vincularlo al trabajo. ¿Tú lo escribiste todos los días, por ejemplo? No. No, 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 no. ¿Cuál es tu ejercicio en términos de la escritura? ¿Es desde hace mucho tiempo, pero es esporádico? ¿Es a veces cuando te sientes de alguna manera? Es que eso es lo otro. Yo no tengo, nunca he tenido, digo, me imagino, intuyo que el poeta efectivamente tiene un método, tiene una manera. Igual a veces el método es el no método, ¿no? Pero en realidad este ejercicio es como un poco instintivo, intuitivo, no tiene tanto que ver con una cuestión organizada de mi parte. Es más bien una cosa fluida, un poco la imagen caricaturesca que se tiene, pero es para que se entienda, digo, guardando todas las proporciones del mundo. Es como un poco sentarse el artista iluminado por un haz de luz que escribe, eso es lo que me pasa, digo, en escala uno es a un millón, pero es un poco eso. Pero te viene de repente, eso es lo que me está tratando de decir. Sí, no es un ejercicio consciente. Claro, no es necesariamente un, claro, a eso te refieres con no me siento poeta, que no es algo que de alguna manera trabajas o a lo mejor trabajas con la palabra o tiene que ver con eso, ¿no? Claro, totalmente, y porque yo creo también que es muy importante cómo uno se siente, o sea, es decir, llamarse a uno mismo poeta tiene que ver con una cosa identitaria también, de la cual yo no me siento parte y porque tengo un respeto también hacia ese lugar, hacia ese espacio, hacia esas personas que dedican su vida a algo como esto. No es mi caso, no es mi pretensión, en lo absoluto, para nada. Y a ver, léenos uno, ¿cuál te gusta? No, me da un pudor terrible, me da mucho pudor, porque me da pudor, o sea, es decir... ¿Hay que leer poesía? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, 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 porque... La llorada es. Es un, es un, yo qué sé, es como un poco uno... Es distinto recitar que escribir, es distinto leer hacia la afuera que escribir hacia la adentro, por mucho que eso después esté expuesto, no es mi... O sea, esa, esa... yo no recitaría poesía de ese... Tuyo no, pero por ejemplo, después de escribir, después de escribir, ¿nunca lo lees en voz alta? No, siempre lo leo en mi cabeza, en voz baja lo canto. Ah, nunca en el fondo, nunca lo has recitado. No, jamás. ¿Nunca lo has dicho? No, 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 para nada. No, pero siempre está el canto en tu cabeza, cuando uno escribe... Por eso, pues. Yo escribo mucho desde ese lugar, desde ahí me resuelve. Claro, porque tu conexión con la poesía ha tenido que ver también con la música, que es lo que tú contaste. Sí, total y completamente. Digo, más que mi conexión, que esté vinculada con la música, tiene que ver con que mi abanico, mi campo semántico viene de allí. Sí, claro. Es decir, yo he sido muy poco lector, porque tengo un déficit atencional muy importante, me cuesta la novela, me cuesta concentrarme durante mucho tiempo en algo, sin tener, sin distraerme. Y en ese sentido, desde muy chico, me interioricé en el mundo de ciertas palabras por la música que escuchaba. Y eso fue calando en mí hasta como que un poco canalizarlo en eso.